Al día estamos recibiendo un promedio de 250 a 300 reportes entre llamadas y correos y básicamente el 70% están relacionados a estas aplicaciones o los montadores. Esta situación se genera aproximadamente hace dos años. Como sabemos, justo estamos aún en una pandemia, quizás no del mismo nivel, y este tipo de aplicaciones se detonan en este proceso. Hubo un incremento que se notó mucho, ya que obviamente las personas al no poder salir como tal a realizar compras o tener comunicación directamente con sus familiares, conocidos, amistades, se tendió más a ocupar todavía la parte de internet, la parte de redes sociales. Se dio mucho la parte de suplantación de identidad, donde se hacían pasar por algún familiar o conocido, les solicitaban algún dinero o en el caso de páginas de mercadeo, también las compras por línea, se dio mucho el fraude cibernético como tal. Esto de los préstamos a través de internet o préstamos a través de medios electrónicos o aplicaciones móviles, es algo que ya existía. Ya existían empresas, sobre todo empresas extranjeras, que ofrecían la oportunidad de que tú tuvieras un préstamo a través de únicamente brindar tus datos por medio de una aplicación móvil, si hiciera una evaluación de tu riesgo, se otorgaron un préstamo, obviamente es un préstamo bajo, el cual iba a ir creciendo conforme tú tenías una capacidad de pago. Gran parte de la ciudadanía empieza a quedarse sin empleo y estas aplicaciones surgen como una solución aparentemente viable, más sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estas aplicaciones tenían malas prácticas, ya que al momento de descargarse y generar los permisos, estas podían inclusive llegar a tus contactos o imágenes de tu galería, lo que ocasionó que una vez que se vencía el plazo para pagar la deuda, llegaban mensajes en un tono primero de bajo nivel, sin llegar a una agresión, pero al pasar las horas, ni siquiera los días, al pasar las horas, estos mensajes subían de tono al grado de ofender, humillar y hostigar a la ciudadanía que había adquirido la aplicación y en su momento, pues, el efectivo. Este efectivo iba de los $2,000 a los $5,000 pesos. Entonces, dentro de cerca de los 155 permisos que puede ofrecer un teléfono celular para que una aplicación funcione, se encuentran el acceso al almacenamiento, se encuentra el acceso al micrófono, se encuentra además el acceso a la libertad de contactos. Y solamente con el resumen de estos tres, es que estas aplicaciones logran obtener de tu dispositivo móvil, para que pueda ser instalado, para que pueda funcionar, información, por ejemplo, de tus contactos, cómo los tienes guardados, y seguramente de las fotografías que previamente para sacar este, entre comillas, préstamo, tenías que dar, por ejemplo, una fotografía de frente, que te escaneara el rostro, que además van a dar el anverso y reverso, por ejemplo, de una identificación oficial, como un INE, pues, tiene que ver con la difusión en redes sociales, en Facebook principalmente. Y no porque Facebook sea mala, simplemente Facebook es el lugar o la red social que acoge a la mayor cantidad de población en un solo punto, en un solo sitio. Ya antes de que pasara lo del operativo, teníamos ya un número, sí elevado de llamadas, de correos electrónicos de este incidente, pero derivado de los operativos que se generaron en conjunto, aumentó porque queremos pensar que la ciudadanía vio que sí se está haciendo algo con la información que nosotros estamos recibiendo. Entonces, ese tuvo un crecimiento mayor al que veníamos trabajando. Pues, nosotros llevamos todas las investigaciones, por ejemplo, ahorita el caso que fue hace unos 15, 20 días, que fue muy conocido, que fue lo de montadeudas. Aquí todo parte de una denuncia. Fue un caso que tuvimos como 15 mil denuncias, pues, obviamente, ya ahí se hace el trabajo en conjunto, junto con la fiscalía. Y es muy importante aquí decirle a todas las personas, la importancia que tiene que realicen su denuncia, no importa el caso que sea. O sea, aquí nosotros podemos ser el primer paso para atenderlos, decirles cómo lo tienen que hacer y sobre qué tienen que ir. Por ejemplo, me robaron mi identidad, entonces nosotros les platicamos, pero siempre nosotros les vamos a decir que tienen que levantar su denuncia. Si no hay denuncia, no se puede perseguir el delito. Sí, de primera mano vamos a pedirle al ciudadano que guarde la calma, porque muchas veces cuando ya se comunica es porque ya está con el temor de las amenazas o las extorsiones que están realizando estas personas que no están dando las llamadas. El problema es calmar al ciudadano, que mantenga la calma y informarle que todo lo que, de cierta manera, ya tuvieron el acceso a sus datos personales, es importante mencionarle medidas de privacidad para poder poner un cerco y que ya no tengan más acceso a su información. La otra, mencionarle que nos mande toda esa información a través de un correo electrónico que nosotros tenemos, incluso ir tomando a la mano en números telefónicos, correos electrónicos que tengan identificados números de cuenta para que de esta manera proporcionarlo a nosotros a la Fiscalía General de Justicia y obviamente con las carpetas de investigación que se tienen abiertas, robustecer estas mismas y tener más elementos para, bueno, obviamente dar con los responsables de estas conductas. Es muy probable, no tenemos certeza, pero quizás para poder seguir operando, quizás puedan ellos migrar su forma de operación a otro estado, de forma que la Policía Civil de la Ciudad de México no pueda tener algún alcance, al menos no físico, quizás sí de operatividad en cuestión de inteligencia, pero no físico. Es una probabilidad, más no se tiene certeza al respecto. Claro, es un modelo de extorsión en el cual te hacen creer que es parte de un contrato, que es parte de una situación contractual y que ni modo, pues es un compromiso que yo adquiri como ciudadano, por lo tanto tengo el compromiso de pagarlo. Sin embargo, no juega bajo reglas reales de un juego, porque son solamente aplicaciones, no son empresas reales, no están registradas, no pagan impuestos, no están reguladas por ningún organismo y por lo tanto es como haber hecho un préstamo con alguien que no conoces y que tal vez no existe. Sin embargo, lo que sí existe es el acoso y la amenaza que pueden hacer hacia ti con tu información. Claro que tuvo un impacto en la sociedad y aquí qué pasa, muchas veces la gente tiene miedo a denunciar o le da flojera denunciar o piensa que no va a pasar nada al realizar una denuncia. Pero obviamente después, cuando se hace este operativo de los montadeudas, la gente, todo el mundo salió hasta a nivel internacional del operativo que se hizo en la Ciudad de México y entonces la gente se dio cuenta y dijo, oye, no, pues es que sabes que a mí también me pasó, pero yo nunca denuncié. Entonces también se animan a denunciar y decir, pues sí, sí pasa algo. Es bien importante que la gente tenga eso, que sí pasa y sí pasan las cosas y sí se hacen las denuncias y sí se persiguen los delitos.